Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una tarde más de Jueves de Libros, un programa establecido desde el Instituto Veracruzano de la Cultura y que es difundido a través de la página oficial de Facebook de la Feria del Libro del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y bueno, como en cada jueves, pues esta presentación nos tiene muy, muy, muy sorprendidos, muy agradecidos también por este puente de comunicación que se vuelve a abrir entre Ediciones Manivela y el Instituto Veracruzano de la Cultura, en donde, como ustedes recordarán, presentamos de manera presencial en el marco de la 31ª Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil aquí en Jalapa, la Serie A de la Colección Asuntos del Arte. Y bueno, esta tarde tenemos muy buenas nuevas para todos ustedes y bueno, antes que nada quisiera darle la bienvenida a los participantes que nos acompañan en esta tarde. En primer lugar, a Luis de la Peña Loredo, muchas gracias Luis. A Ide Fuentes, que también nos está acompañando, muchísimas gracias por tu presencia virtual, Aide. A Juan López, también muchísimas gracias por tu participación y por tu acompañamiento virtual. Magdala López, bienvenida. Y a Erika Karina Jiménez Flores, un saludote. Y bueno, pues Minerva, quiero presentar a Minerva Salguero, ella es fundadora y directora de Ediciones Manivela desde el año 2014. Es maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su interés profesional se enfoca en el diseño de metodologías para acompañar la enseñanza-aprendizaje de las artes. Pues Minerva, me da mucho gusto saludarte. Siempre es agradable a la vuelta del tiempo. Como bien dicen muchos autores, ¿no? Que el tiempo es una rueda. De pronto todo avanza y nos volvemos a encontrar nuevamente y eso me da muchísimo gusto. Y bueno, pues quisiera comenzar, Minerva, pues cediéndote la palabra, ¿no? A final de cuentas, que nos hables un poco. Vamos a rememorar un poco de lo que pasó en aquel 2019 con la presentación de Asuntos del Arte, que ha tenido una aceptación genial. ¿Qué ha sucedido a partir de aquel año 2019, Minerva? Hola, buenas tardes Antonio. Muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar para saludar a toda la gente de Jalapa y por supuesto del estado de Veracruz, que en efecto desde 2019 tuvimos el placer de presentar la colección Asuntos del Arte, que fue la primera serie, la serie A, en su edición impresa. Y pues desde entonces las preguntas continúan en torno al arte, ¿no? ¿Qué ha sucedido desde 2019? Bueno, ¿qué no ha sucedido? Yo me preguntaría, ¿no? Ya con todo lo que hemos enfrentado, pues hasta una pandemia, yo creo que las preguntas es lo que más ahondan en nuestro que hacer. En efecto, la colección que tuvo varios años en su preparación y en su diseño, que a diferencia de muchos libros que nacen más bien de la voluntad de un autor, ¿no? De presentar su obra. En este caso fue desde la editorial, desde Manivela, en que pensamos en que había la necesidad de tener un material que pudiera acompañar a todas las personas que desean estudiar las artes, en específico en las artes visuales, las artes plásticas, el arte contemporáneo, y que pues a partir de una investigación que nosotros realizamos nos dimos cuenta que había muchos problemas de ingreso, ¿no? De acceso a la educación y que pues tal vez un material impreso, un material didáctico, podría ser un buen, una buena herramienta, una herramienta útil para que todas las personas que no tienen acceso por una u otra razón a la educación pudieran empezar a iniciarse, a introducirse y sobre todo fomentar la idea de que todas las opiniones, y hay una gran diversidad de opiniones y de visiones de acercarse al arte, son válidas siempre y cuando tengan una argumentación estructurada. Aquí lo que buscamos en Manivela no es dar una línea o dictar cátedra, sino lo que buscamos es más bien mostrar ese abanico de posibilidades, de que hay muchas maneras de ser artista desde diferentes geografías, de diferentes tiempos, y que lo más importante como artista, como las personas que quieren formarse como artistas, es que tengan claro desde dónde están postulando su discurso, desde dónde están enfrentando las adversidades y desde dónde están planteando su profesión de ser artistas. Así que la primera colección, la primera serie, tuvo ocho tomos y como se caracteriza en Asuntos del Arte es a partir de preguntas, las preguntas que nos hemos hecho, que nos seguimos haciendo, y que la humanidad se ha hecho también desde los principios de los tiempos, en torno a la belleza, en torno al talento, a la genialidad, en torno a, por ejemplo, en dónde se encuentra el arte, dónde se exhibe, si todo el arte se tiene que resguardar y conservar. Por supuesto, la pregunta si el arte sirve para algo, es algo que nos ha llamado la atención en términos de humanidad, ¿no? No nada más a las personas que saben o no saben de arte. En general, la razón del nombre Asuntos del Arte es que eso es lo que nos ocupa, ¿no? Como artistas, como ya sea como personas que nos encargamos en la gestión, en la divulgación, en la investigación, en la enseñanza, en la docencia, son las preguntas que hacen de nuestro quehacer y que van marcando también nuestras posturas. Así que la primera serie tuvo como objetivo ofrecer ese panorama de visiones, ¿no? A partir de ensayos, a partir de casos de estudio, que además están acompañados con mapas mentales o esquemas que permiten plantear que la argumentación o la manera de estructurar un pensamiento también se puede hacer de una manera visual, de una manera gráfica. También creo que algo pertinente que mencionar de la colección es que está acompañada de un vocabulario, ya que, bueno, seguramente todas las personas estaremos de acuerdo en que muchas veces la especialidad de los términos, ¿no? Qué tan especializado es ese discurso en torno al arte puede volverse confuso, sobre todo cuando no sabemos desde dónde se está empleando un término, por ejemplo, como el de expresión o sensibilidad o estética. Así que la colección, al ofrecer un vocabulario que es organizado y elaborado por los mismos autores y todas las personas que han colaborado en la colección, nos permite por lo menos delimitar, ¿no? Trazar márgenes de decir, bueno, estoy entendiendo la belleza desde aquí o estoy entendiendo experiencia estética desde acá, ¿no? Y también creo que otro punto a favor de la colección es que ofrece una bibliografía comentada. Por lo regular podríamos tener la costumbre de revisar la bibliografía de manera de una lista en orden alfabético y puede ser que no nos diga tanto de por qué sería importante recurrir a esas otras referencias. Así que la bibliografía comentada son pequeñas cápsulas, pequeñas probaditas desde dónde las personas autoras están recurriendo a esas fuentes y por qué sería necesario o conveniente, recomendable que las personas lectoras accedieran a esos textos. Así que creo que en general esa es la manera en que está estructurada la colección. Esa fue la serie A, que fue en su edición impresa, que además tiene una columna para hacer anotaciones, que es algo muy útil para todas las personas que nos dedicamos a la teoría del arte, estar subrayando y estar haciendo anotaciones. Que en su edición digital, como es el caso de la serie B, que ahora nos trae, nos convoca a esta presentación. En su edición digital permite también hacer anotaciones, pero desde el dispositivo, que se van guardando en la memoria del documento. Así que la serie B retoma todos esos elementos de la bibliografía, el vocabulario, los esquemas, el partir el ensayo desde un caso de estudio y la única diferencia es que está enfocada a la gran pregunta, ¿cómo enseñamos, cómo aprendemos las artes? En esa doble función. Así que en términos generales esa sería la propuesta de asuntos del arte. Muchas gracias Minerva. Pues bueno, tenemos el día de hoy a varios autores que han colaborado con esta serie B. Minerva, y si te parece, pues comenzamos también a abrir diálogo con cada uno de los autores, si te parece. Hay algunas preguntas también propuestas por ti. Me gustaría, si gustas, comenzar con el orden ya propuesto, con Luis de la Peña Loredo. Y bueno, pues tú suelta las preguntas, lánzalas. Muchas gracias Antonio. Claro que sí. Bueno, el día de hoy nos acompañan varias de las personas que forman parte de estos tres ejes de la serie B. El primer eje se enfoca a hacer una revisión histórica de cómo ha sido la educación artística en México. Tenemos la fortuna de contar con Luis de la Peña y a Ide Fuentes. Y a mí lo que me gustaría preguntarte, Luis, bueno que en realidad les voy a preguntar a todos, es que nos hablen acerca del caso de estudio que eligieron para abordar esta pregunta sobre cómo aprendemos y enseñamos las artes. Y recuerdo, Luis, que tú tomaste el caso de las escuelas de pintura al aire libre. Entonces, pues, por favor, cuéntanos un poquito cuál fue esa experiencia en tu ensayo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, efectivamente, el tema que yo escribí dentro de la revista fue el artista como actor social. Me artículo, más que nada, versa sobre la función social que tuvo el artista en los años 20 dentro de la educación, cuando José Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública, la cual, por cierto, cumplí 100 años de su creación el siguiente mes, en octubre. Con dicha secretaría se impulsa una campaña educativa enorme, la cual contempló la enseñanza de las artes. En este caso, yo tomo en específico el caso de la pintura en dos temas especiales, que es el muralismo mexicano y las escuelas de pintura al aire libre. En cuanto al muralismo, Vasconcelos lo que buscó fue que los artistas educados en la academia, con cánones occidentales, salieran y rompieran, digamos, de alguna forma, con esos mismos cánones de enseñanza y buscaran un arte propio que retratara en sí mismo el ser del mexicano y se plasmara además en espacios públicos, es decir, en muros de algunos edificios, como lo fue el que albergó justamente la Secretaría de Educación Pública. De esta forma, una forma didáctica en la que la población en su mayoría, que era analfabeta en ese momento, pudiera ser partícipe de la búsqueda del ser de mexicano, de la unidad y, digamos, de un nacionalismo que venía siendo necesario después de diez años de lucha armada que había implicado la Revolución Mexicana. Por otro lado, se impulsó de igual forma las escuelas de pintura al aire libre, creadas por Alfredo Ramos Martínez, en las cuales se buscó que cualquier persona, independientemente de su estrato social, pudiera acceder a la enseñanza de la pintura gracias a que la SEP les brindaba, digamos, las herramientas necesarias como las telas, los pinceles, las pinturas, con la finalidad de que los estudiantes fueran partícipes de la experiencia estética. Hay que recordar que Vasconcelos influyó mucho dentro de las políticas educativas de la SEP y justamente dentro de esa filosofía que Vasconcelos tenía era que creía que la sociedad pasaba de forma lineal por tres estados. Esos tres estados eran formas en las que se había guiado la sociedad en algún momento determinado. Dentro de la primera, por ejemplo, decía que la sociedad había estado guiado por la fuerza, digamos, por la fuerza era la que determinaba cómo se guiaba la sociedad. En un segundo estado era la razón y las reglas, que era el momento en el que ellos se encontraban. Mientras que el tercer estado que buscaba justamente era que la sociedad se guiara a través de la estética y que las personas encontraran una convivencia armoniosa a través de lo que era la belleza que podía brindar las artes. Entonces, en ese sentido, tanto con el muralismo mexicano como con las escuelas de pintura al aire libre, lo que buscaba Vasconcelos a través de la SEP era sí crear un sentimiento de nacionalismo, pero a la vez también una forma de convivencia social que, digamos, establecer una paz después de un momento histórico como la Revolución Mexicana, que había causado determinada destrucción y esmación de la población, etcétera. Entonces, en ese sentido podríamos decir que Vasconcelos lo que le da a las artes y a los artistas y a la educación en general es un propósito como tal, digamos, dentro de este contexto histórico. Y eso más o menos es lo que abordo, digamos, dentro de mi propio artículo. Muchas gracias, Luis. Sí, en efecto, el eje uno de la serie B tiene como objetivo tomar momentos específicos de la historia de la educación artística en México y revisarlos, ¿no? Como tal, lo que nosotros lo escribimos, la grafía que es con guiones, revisiones, es volver a ver el pasado. Sabemos que contamos con una larga historia de cómo se han conformado nuestras academias y nuestro sistema de educación, pero siempre es bueno volver a verlo para ver qué es lo que quedó a lo mejor inconcluso o cuáles son los discursos que predominaron en cierto momento. Y el ensayo de Luis nos permite acercarnos a lo que en su momento fue el programa de educación de Vasconcelos y en específico la educación del arte en el periodo de Vasconcelos. En el caso de Aidee, por ejemplo, ella tiene su ensayo que se titula Las artes sufren bullying en la escuela, que además es muy, muy, con mucho humor, ella aborda la parte en que cómo han sido relegadas las artes en los programas de estudio, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que Aidee, por favor, nos contaras esta perspectiva, ¿no? Desde pensar cómo si han sido o no relegadas las artes en los planes de estudio, que también haces un recuento desde Vasconcelos hasta llegar a nuestros días, hasta la última fallida reforma educativa. ¿Cuál ha sido tu perspectiva, no? De tomar este caso de estudio para hablar sobre cuál es el estatuto de la educación artística? Bueno, hola a todos. Sí, efectivamente, como comenta Minerva, yo lo que hice fue un pequeño viaje con respecto a cómo han sido pensados dos conceptos, qué es lo que es la actividad artística y la cultura, ¿no? Que, bueno, ha sido diferente en cada momento de la historia. Yo lo que hice en mi ensayo fue revisar, pues, cuatro casos de estudio. Primero fueron las misiones culturales de Vasconcelos. Posteriormente fue un programa que se hizo que fue el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Artística, o PACAEP. Después las escuelas de iniciación artística por parte del INBA. Y ya posteriormente, ya en el 2017, un nuevo programa educativo que se llamaba Tu Cultura en tu Escuela, ¿no? Y, pues, básicamente lo que vamos descubriendo en el ensayo es que al principio, justo con Vasconcelos, la cultura, el arte y la cultura siempre fueron como una, una, bueno, no un pretexto, pero una herramienta para poder hacer como una cohesión social o un, o resarcir un poco el tejido social que había estado un poco, este, no, que había estado muy lastimado por la parte de la Revolución Mexicana y en este trabajo por la identidad, por construir lo que es lo mexicano, la, para Vasconcelos son muy importantes, este, promoción de la cultura, ¿no? Entonces, sin embargo, es, viendo un poquito cómo funcionaba esta, estas misiones culturales, podemos entender que para Vasconcelos la cultura abarcaba todo, desde el cuidado de los niños, hasta cuestiones como talabartería, jabonería, y, o sea, para hacer jabones, y sí una parte de lo que ahora consideramos arte, solamente en la cuestión musical, en los coros, en algunas tipos como pequeñas orquestas. Entonces, así es como lo entiende un poquito, bueno, Vasconcelos como esta herramienta para hacer comunidad. Ya posteriormente con el PACAEP fue como una parte de, este, herramientas del arte para ayudar al docente a dar mejor sus clases. Entonces, el arte está al servicio de la educación, pero solamente como una herramienta pedagógica, este, o de docencia, ¿no? Pues, y después ya sigue como esta, esta cuestión de que la educación artística solamente es para crear artistas. Y es donde entran las escuelas de iniciación artística por parte del INBA, que todavía siguen, pero aquí todavía está como esta idea de vamos a educar a la gente en cuestiones artísticas para que sean ejecutantes de una disciplina. Y ya posteriormente con el programa de cultura en tu escuela, como que intentaban que la educación artística fuera ya parte de una currícula, como tal, como tal, bien establecida en, en los programas educativos de, de la SEP. Desafortunadamente, pues ya no hubo tanto margen de tiempo porque se creó en el 2017 y pues ahora con todo lo que ha sucedido realmente pues no, no ha entrado un poquito en, en este rollo de, de poder desarrollar bien, por así decirlo. Entonces, eh, a modo de primera revisión, eh, lo que puedo, o lo que yo quiero compartir en mi texto es que la educación artística, eh, siempre ha tenido como esta, como este carácter lúdico, recreativo, relajante, secundario a veces, a las grandes materias de la escuela, como son las matemáticas y las ciencias, que sí que no son, obviamente, pero que realmente las artes han sido relajadas a un, a un, a, o eres muy bueno como artista, un ejecutante de una disciplina artística, o solamente te dedicas a hacer manualidades para relajarte de toda tu carga, este, escolar. Entonces, esa es, creo yo, la, un poco la perspectiva que yo pude encontrar de cómo se ve la educación artística en México a través de esta revisión historiográfica de los diferentes proyectos que han, que han existido aquí en, en nuestro país. Muchas gracias, Aire. Sí, por supuesto que la, la gran pregunta en cuanto a la formación, que de hecho tenemos otro ensayo en ese mismo, en este mismo tomo de, de, de las revisiones a la educación artística, es la gran pregunta por, o la diferencia entre formar artistas o formar públicos, ¿no? Entre apreciar las artes y también formar la expresión artística, siguiendo la, por ejemplo, la diferencia que hacía Juan Hacha en, 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 como él encontraba la, 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 la educación artística profesional y escolar, que no nada más se trata de formar artistas, sino también debemos de educar nuestra sensibilidad para que haya públicos que puedan consumir y apreciar las diferentes manifestaciones y expresiones artísticas, y no solamente las que consideramos arte, en términos de bellas artes, sino también las expresiones culturales y la producción simbólica de todas nuestras comunidades en su amplia diversidad. Lo cual, eh, por supuesto que nos llevó a pensar en el siguiente eje de, ok, pueden tener, una de nuestras funciones es investigar en torno a cómo se ha escrito la historia de la educación artística y cómo se ha formado, pero también es, una vez que nos damos cuenta que hay ciertos, eh, diálogos, ciertos discursos que han predominado por encima de otros, pues la siguiente pregunta es, ¿qué postura vamos a tomar? ¿Cuál sería la actitud? ¿Cómo podemos reconocer los cánones que han sobrevivido, que predominan? Y cuál, al final, es nuestra decisión como artistas. Así que el siguiente eje de la colección Asuntos del Arte es, pues, ¿cuáles son las posiciones frente al canon y la academia? Y, por supuesto, que en este tomo tuvimos la contribución tanto de personas que se, que argumentaron a partir de casos de estudio desde las artes visuales, pero también desde la literatura, y ese es el caso de Juan Pablo López, quien a partir de la literatura, en el caso específico de James Joyce, el retrato del artista adolescente, nos hace una reflexión en torno a la actitud, y me gustaría, Juan Pablo, si nos puedes explicar un poco cuál fue tu caso de estudio, y cómo abordaste esta pregunta sobre la educación y la formación de los artistas. Hola, Minerva, saludo a todos. Sí, yo abordé el arte desde una novela muy interesante de James Joyce, que se llama El retrato del artista adolescente, curiosamente viendo, escuchando a Luis y a Aide, que hablan de Vasconcelos, pues este libro fue escrito en la segunda década de los del siglo pasado, pero salió pues ya casi en 1920, que se dio más a conocer, pero en Irlanda, en inglés. Esta novela me parece bien interesante porque, pues tal como el libro, el título lo señala, pues se trata de trazar un artista en su periodo de formación, ¿no?, la adolescencia, y yo lo abordé desde un género literario, bueno, desde la literatura que es donde me formé, literatura y un género muy exitoso hasta la fecha, se llama Bildungsroman, o novelas de formación, es un término alemán, digo exitoso porque, por ejemplo, Harry Potter hace parte de ese género a su medida, pero este género, pues igual que el Harry Potter o igual que el retrato del artista adolescente, trata de la formación de la personalidad y de la individualidad del protagonista. En este caso, pues es un irlandés y lo que vemos es, pues un niño desde que aparece, desde que empieza a entrar al colegio hasta prácticamente antes de entrar a la universidad, que es el momento en que un poco ya decide, en su caso, pues, ser poeta, no es artista plástico, pero lo que él vemos es como él comienza a criticar su sociedad, su familia, sus propios amigos, este, y estas novelas, pues, que a mí por eso me interesaba, no piensan la educación desde la academia, que es un poco en la que estamos ahora discutiendo, sino más desde la idea de formación, que es una noción bastante más amplia, que por lo cual a mí me interesaba. La formación viene de cómo se forma, cómo adquiere uno conciencia y cómo uno se individualiza, ¿no? Son como dos líneas sobre las cuales se trabaja. Si pensamos, el término nuestro de Bildungswoman lo crea un crítico alemán, a la idea del siglo XIX, y lo piensa a partir desde la idea que tenía la ilustración en un principio de lo que era la formación, que era una idea griega, la idea de Paideia, que es finalmente, no finalmente, pero bueno, la idea de Paideia a grandes rasgos piensa el hombre no como un ser natural, sino como un ser que se crea, crea la cultura, o es como el hombre por sí mismo es una obra de arte. Después, la idea de formación hacia el romanticismo, que es cuando adquiere identidad con el Bildungsroman, se vuelve pues la idea de la toma de conciencia. O sea, a grandes rasgos esta novela, lo que, este tipo de novelas es lo que retratan, es cómo el hombre por un lado toma conciencia y por otro se individualiza. Y estas novelas, pues, es lo que tratan es este periodo de crisis en el que uno técnicamente toma conciencia y se individualiza, ¿no? Al final de la adolescencia entrar a la universidad y tal. Ahora, lo que me parece bien interesante en esta novela es un poco la sugerencia de fondo, es que la individualidad y la conciencia también se forman con la creación del arte, es decir, la obra en sí es una autoformación. Entonces, es como equitativa de una misma manera en que uno se va formando, la obra se va formando y viceversa, no es un enriquecimiento. Entonces, esta es la sugerencia de mi texto, es repensar la obra como una autoformación y la formación como una, como la creación de la obra. Entonces, ese fue el centro de mi texto. Muchas gracias, Juan. Sí, en este tomo, por supuesto que el título que sugiere las posiciones frente al canon y a la academia, no puedes tomar una posición a menos de que tengas conciencia de que eso existe, de que existe un canon y sobre todo si no hay una autonomía de criterio, una autonomía de pensamiento. Ediciones Manivela en general, uno de nuestros objetivos es brindar herramientas para que haya una mayor autonomía. Lo que nos interesa en términos del pensamiento crítico es que las personas sean, tengan, ¿no? la capacidad, generen un criterio propio, que tengan las posibilidades de poder contrastar opiniones, contrastar argumentos y detectar por qué existe esta diversidad de pensamiento. La autonomía para nosotros es eso, ¿no? Tener, tomar conciencia de tu individualidad, de tu diferencia y sobre todo de cómo te insertas o cómo formas parte de los discursos que están circulando en nuestro caso en el mundo artístico. Así que en este eje también podrán encontrar, por ejemplo, el ensayo de Bárbara Curiel, que su título es ¿Y qué pasa si no lees los libros que debes leer antes de morir? ¿no? Y este atrevimiento de decir, bueno, ¿y qué pasa si no estudio donde en la academia me puedo formar como artista si no formo parte de una academia? Por ejemplo, el ensayo de Andrea Cuevas, que se titula ¿Cómo no ver arte? Habla precisamente de todos los consejos que siempre nos dicen de cómo debemos observar una obra de arte. Dice, bueno, ¿y qué pasa si nos relajamos y mejor tenemos una experiencia con la obra? Si adquirimos una conciencia también, ¿no? De nosotros frente a esta obra y no lo que debemos entender en una obra de arte. Y también el ensayo de Erika Ruiz, ella también lo toma desde desde la literatura con el texto del guardagujas de Juan José Arreola y la visión de la de ser autodidacta. Así que bueno, en este eje encontrarán varios ensayos en torno a la formación de los artistas a diferencia del eje uno que tiene que ver más bien con la enseñanza o la escolarización de las artes. Y bueno, para pasar al siguiente eje, Antonio, por favor, tú dime si vamos bien de tiempo. Me gustaría que Magdala López nos hablara de su experiencia. Ella hizo un ensayo en torno a la unidad de vinculación artística de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra en Tlatelolco, y que tiene que ver, está relacionado, digo, yo creo que ahorita escuchándonos lo que estamos platicando, podemos reconocer que al final todas las, los ensayos y todas las, las iniciativas de las que ustedes forman parte, tienen que ver con la gran pregunta de que cómo formamos artistas y cómo nos queremos formar. Digo, también se vale decir, yo no me quiero formar de esta manera y yo elijo cómo me quiero formar o cómo me quiero volver artista. Y creo que el texto de Magdala y posterior el texto de Erika, también nos van a hablar respecto a esto. Entonces, por favor, Magdala. Gracias, Minerva, y bonita tarde para todas las compañeras, compañeros, compañeres que están acá compartiendo la presentación. Qué gusto compartir también hasta Veracruz y con estas posibilidades que nos da el Zoom y este viaje en el tiempo y el espacio que son las conferencias virtuales para poder compartir con, con la banda de Veracruz lo que queremos, este, platicar o de lo que hemos escrito ahora en esta serie B de los asuntos del arte. Entonces, como bien mencionaba Minerva, mi texto habla sobre la unidad de vinculación artística, que es una escuela no escuela dentro del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, somos un espacio que pertenecemos a la UNAM y que nos encargamos de impartir talleres de distintas disciplinas para públicos de todos tipos, edades, con intereses, lugares de procedencia distintos y que justamente atiende a muchas de las personas que en los años escolares se quedaron con esa espinita de quiero estudiar algo relacionado con el arte y muchas veces, así inicia mi ensayo, la decisión de estudiar arte no es una decisión sencilla, hay que sortear muchos prejuicios que vienen desde la familia, como de eso no vas a vivir, te vas a morir de hambre, mucho que tiene que ver con la precarización en la que los artistas y los gestores culturales nos desenvolvemos, como que tenemos que tener tres trabajos al mismo tiempo de nuestra labor artística para poder pagar la renta y vivir con nuestros servicios y otros pues que no sé, no nos creemos lo suficientemente buenos o que nos dijeron que los artistas buenos son unos genios con un talento que Dios les dio a unos cuantos y que tal vez estamos al margen de eso, entonces la UBA justamente trata de romper con todos esos prejuicios, que todas las personas que en algún momento quisieron estudiar algo relacionado con el arte puedan encontrar un espacio seguro en el que puedan darle rienda suelta a la expresión creativa y también trabajamos con muchas niñas y niños que son sus primeros acercamientos, entonces la idea de la UBA es un espacio de educación no formal, aunque pertenece a la UNAM como ya les comentaba, no es una escuela, no es una facultad que tenga un programa o un currículum cerrado, que tenga que cumplir con cierta seriación, es decir, después de guitarra uno tienes que tomar guitarra dos o primero acordes y lectura y solfeo, sino que aquí es un proceso un poco más abierto, que funciona como una alternativa y un complemento. En el marco de la definición de educación no formal, la UNESCO nos habla de eso, de programas, proyectos educativos que se establecen para complementar o ser una alternativa de formación, como mencionaba Juan López, mi tocayo de apellido, que nos permitan trabajar temas específicos. En este caso, en Tlatelolco, trabajamos mucho la construcción de comunidad, si a través del arte, de lo que aprendemos al interior de los talleres, podemos integrarnos de una manera distinta, podemos relacionarnos a partir de la empatía, de la solidaridad, todos estos principios utópicos que nos interesa poner en tela de juicio para formar una comunidad, para construir una comunidad. Entonces, bueno, el ensayo que yo les comparto en esta serie expone el caso de la unidad de vinculación artística, habla un poco más acerca de las diferencias entre la educación academizada y espacios como la UBA, que también, bueno, pues no es el único en su, no, no es el único de su naturaleza, no hay muchos ejemplos a lo largo de todo el país, en la ciudad, que tienen esta oferta de talleres y que se convierten ya sea en una alternativa para no quedarse con la espinita de estudiar algo relacionado con el arte, o que en algunos casos también para las compañeras y compañeros que van egresando de las escuelas profesionales de arte, pues es un espacio donde ellos pueden seguir practicando, seguir ensayando, y también algo muy importante que tenemos en la UBA, pues es un espacio de reflexión en torno a los talleres artísticos. Ya nos hablaba Luis, que, y bueno, en la primera parte de esta serie, pues pueden hablar de cuál ha sido la tradición de la enseñanza de las artes en nuestro país, y los talleres tienen una, una línea histórica muy particular, es como que el espacio por definición donde se, donde se enseña y se aprende arte, ¿no? Ya después se fue dando forma a las escuelas, ahora las facultades y los institutos, pero los primeros procesos de formación artística tenían que ver con esta, esta naturaleza del taller, donde se aprende haciendo, donde la práctica está acompañada de la teoría, donde aprendes mucho mirando a los otros, a los que te acompañan en el proceso, y donde el proceso educativo justamente se va moldeando con base en los intereses de los participantes. Entonces, le agradezco mucho a Minerva la invitación para contribuir con este ensayo, y ojalá que nos puedan leer y que les metamos la espinita y la curiosidad por estos textos que ahora les estamos compartiendo. Muchas gracias Magdala, sí, 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 esperemos seguir difundiendo, que hay otras maneras de enseñar, hay otras maneras de aprender, y el caso de la uva es muy bueno para hablar de que sí es posible. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando tú me contabas del caso, es de que ustedes hacen un sondeo en la comunidad de Tlatelolco para preguntar qué es lo que les interesa aprender y a partir de ahí hacer su programación, y yo me pregunto, ¿no? O sea, cuántas veces en las escuelas de arte, digo, entiendo que es otro modelo, entiendo que es otra manera de estructurar las clases, pero yo no recuerdo cuando fue estudiante de arte que alguien me haya preguntado si quería aprender, si quería, eso era lo que yo quería estudiar, o tan siquiera, ¿no? Decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres aprender, no? Creo que eso es algo muy importante, tomar en cuenta el interés y la voluntad de, precisamente, de las personas a las que vas a formar. Así que me gustaría pasar ahora con Erika, si nos pudieras comentar sobre el caso que tú tomaste, que me parece que es el de los talleres de textiles, en el caso del fararo de Tláhuac, y también creo que tú habrás ahora escuchado que tiene que ver también como una postura, una postura frente a la educación formal y también a lo que se enseña en las academias. Entonces, bueno, Erika, yo sé que eres Erika Flores, pero bueno, ahora veo que es Erika Xochime, porque Xochime es Flores en plural, así que, bienvenida. Sí, muchas gracias, buena tarde a todos y a todas, a todes. Pues sí, muchas gracias, este, Mine, por introducir un poquito. Sí, pues básicamente el espacio en donde se ha construido, pues este ensayo, esta reflexión, la agradezco mucho, porque justo a veces hacemos y sentarnos a escribir y como a reflexionar de dónde y cómo ha venido, pues es algo que se debería hacer más, pienso, como para poder ir vaciando estas reflexiones que, pues que se van haciendo presentes, pero como que se quedan ahí a veces nada más en el camino. Entonces, si bien el espacio es la fábrica de artes y oficios, conocida como Faro, pues tiene varias sedes, ¿no? En la Ciudad de México y pues la historia es, este, se remonta hace 21 años ya en el oriente de la Ciudad de México. Y bueno, aquí es interesante porque justo una de las cuestiones por las que yo me acerqué es porque tiene como objetivos la descentralización, ¿no? De las prácticas artísticas y del arte mismo. Entonces, pues, ubicada en el oriente, pues atendió cierto sector de la población y tuvo, pues, una misión, unos objetivos muy específicos. Posterior a eso, pues ya surgió la Faro Milpalta y la Faro Tláhuac. Y como tal, la Faro Tláhuac está ubicada, pues, en los límites, digamos, como, pues, de Tláhuac, pero también hay, aquí como que se entiende el territorio un poco desde los espacios naturales, ¿no? Y hay un volcán inactivo que se llama Teutli, que es la División Geográfica Natural de Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. Entonces, pues, es una región que comparte muchas cosas en cuestión de tradiciones y de formas de habitar el territorio. Y bueno, este espacio de la Faro está ubicado justo al lado del área natural protegida de Xochimilco y los ejidos de Tláhuac también. Entonces, pues, hay una misión ahí también hacia lo ecológico, pero, pues, vinculada con la población, con la comunidad, ¿no? Entonces, eso hace un espacio muy interesante. Milpalta tiene sus propias cuestiones, porque, pues, allá la lengua es viva, hay otras prácticas y requiere otro tipo de situaciones. Entonces, en este caso de la Faro Tláhuac yo me siento muy afortunada de que hay esta apertura a las propuestas y sobre todo que mi hogar, bueno, mi casa, su casa, está a espaldas. O sea, lo que nos divide justo es esta zona de conservación ecológica y que yo también me preguntaba cuántos espacios hay en estas localidades donde se pueda ejercer, ¿no? Los derechos culturales que ahora están puestos sobre la mesa. Pero antes no se hablaba de eso. O sea, como que algunas personas eran las que podían ir a las escuelas de arte y otras tantas podían ejercerlo en su espacio de ocio, ¿no? Y entonces, pues, estas fábricas de artes y oficios justo lo que aperturan es esta posibilidad a que en las zonas donde no hay estos espacios o esta cuestión de ir a un lugar a hacer alguna actividad, pues, que se pudiera. Entonces, ha sido muy interesante porque uno, un espacio que se ha construido muy lindo, pues, ha sido precisamente este que tiene que ver con la parte ecológica. Hay un montón de personas que van, pero pues también la gente, sobre todo el público que acompaña el taller, pues, son mujeres, ¿no? Mujeres que son, que trabajan en sus hogares y mujeres retiradas, ¿no? Que ya están jubiladas. Entonces, también, ¿no? Se abre otra pregunta. Yo he estado, piense y piense últimamente a partir, a propósito de este ensayo, pues, ¿qué pasa con esa población también, no? O sea, que siempre y casi es a un cierto tipo de población a quien se dirigen los talleres y hay un vacío. Entonces, ellas llegan, habitan el taller, participan y a partir de ello es que empiezan a existir. Pues, no es como un, no es rígido en realidad, pero sí hay una pequeña metodología que, pues, me inventé realmente, que también eso es interesante, que, pues, no, no, no es que alguien te diga cómo vas a hacer el taller, ¿no? Si te van acompañando, en este caso, la coordinadora de talleres Montserrat Landeros y el líder coordinador Alejandro Ringón, pues, me fueron acompañando, pero definitivamente, ahorita lo que decía, compartía Magdala, pues, es que se ha ido construyendo a partir de las necesidades de ellas, ¿no? Queremos hacer esto, tenemos este evento, quisiéramos así, ¿no? Entonces, pues, a partir de eso, cada trimestre es que se van generando los módulos y un poquito de esto es lo que se habla en el ensayo y frente a esto, que este tipo de manera de hacer, no, dentro de las academias, pues, no existe, ¿no? Pues, recientemente en la Esmeralda ya tienen su taller de textiles, pero en la facultad donde yo estudié, no hay, ¿no? Y está recio el asunto de no querer, ¿no? Entonces, ahí como que también se abre otra posibilidad, en realidad hay como varios puntos de análisis, reflexión, y pues, se invitan, ¿no? A las personas que lean el texto, pues, a compartir también y repensar ahora que la política pública, pues, va justo, ¿no? Por la creación de estos espacios en ciertos lugares específicos de la Ciudad de México y que entonces, ¿cómo vamos a ir compartiendo herramientas, no? De este espacio que ya tiene 20 años existiendo y cómo vamos a ir ilvanando nuestras experiencias para que justo las personas que se acerquen, pues, tengan una experiencia satisfactoria y que no se sientan ni limitados, ni discriminados, ni que sientan que no es su espacio, ¿no? Porque luego también eso, este, ocurre. Entonces, eso es como, como algo que ha tomado tiempo, la Faro Tlahuac ya tiene 15 años y hay grandes personas ahí construyéndola. Entonces, un poquito de eso va el ensayo. Hay cosas que ya no he puesto porque a la distancia, es que he pensado, híjole, esto hubiera estado bien padre, pero, pues, ya, ya tocará por mi cuenta ir haciendo, este, más y juntarnos entre otras personas para poder, este, seguir generando estos espacios que son bien interesantes. Y, bueno, eso es lo que, lo que puedo compartir. Muchas gracias, este, Miney, y a todos y a todas. Muchas gracias, Erika. No, no eres la única que se queda con ganas de seguir escribiendo. Y, pues, para eso esta edición es Manivela, para escribir más números, sobre todo, todos los temas que se quedan pendientes. Por supuesto, la edición de esta serie ha sido en formato digital, que, bueno, como adelanto, les puedo decir que sí va a haber una edición muy limitada en edición impresa, también porque sabemos que no todos tienen acceso a internet y no hay manera de garantizar un acceso, a menos de que uno garantice que está disponible en todos los formatos. Pero, por supuesto que va a haber más, más tomos y, y seguirán, eh, seguirá la invitación para que continuemos la reflexión. Este es el objetivo de la serie B, es plantear la pregunta, ofrecer las respuestas a partir de casos específicos. Y esto ha sido una probadita de lo que muestra la serie B, que, como podremos ver, en torno a la pregunta, cómo enseñar, cómo aprender, podemos agregarle, bueno, y también cómo formar o cómo escolarizar, cómo diseñar programas pedagógicos, pero también podemos hablar de, de mediación, de formación de públicos, de apreciación, expresión. Y vamos viendo que hay muchos matices y muchas maneras de transmitir al final y compartir los saberes, ¿no? Tradicionales, académicos, canónicos, hasta todos aquellos que, que se están formando en otras comunidades. Así que, bueno, Antonio, esta es una probadita, tú dime, ¿qué más te interesa saber? Muchas gracias, Minerva. Pues, gracias a todos ustedes por sus intervenciones. De verdad que, pues, nos dejan con, con mucha curiosidad. Se establecen muchísimos vasos comunicantes. El arte es un concepto enorme. De pronto, a mí me causa también ese sentido de, de indecisión, el concepto, al igual que cultura, ¿no? Son, son, son dos conceptos que de pronto son tan grandes que, ¿cómo, cómo, 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 cómo te echas un clavado, ¿no? En, 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 en conceptos como estos. Sí, creo que Asuntos del Arte es, es, es un gran contenedor. Ahora mencionabas con el comentario de Erika que, bueno, puede y ya está abierta la posibilidad de seguir integrando participaciones y colaboraciones a los siguientes números. Entonces, me parece espléndido porque, si bien la serie A, a mi parecer, se va mucho más por temas y preguntas, en ese sentido, canónicas, creo que la serie B comienza a esbozar también un camino bastante interesante porque ahora ya vimos que comulga de pronto con proyectos, con diferentes proyectos que se gestan en instituciones y en el caso, el último, el de Erika, pues, que va de la mano también con la tradición. Entonces, es muy interesante, pues, conocer estas reflexiones que también van muy de la mano con la gestión cultural. Entonces, yo simplemente agradecer, me, 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 me quedan muchas dudas, pero, sobre todo, para los, los seguidores que siguen la transmisión Minerva, ¿de qué manera se pueden acercar a Ediciones Manivela? Si de pronto alguien dice, bueno, yo, yo tengo un proyecto, a lo mejor tengo un artículo o escrito al respecto de algún tema que puede ser de interés, o bien los lectores que quieran saber dónde encontrar los ejemplares de asuntos del arte, tanto los impresos como las versiones digitales, en dónde pueden acercarse, a qué dirección, a qué redes sociales. Claro, sí, por supuesto que estamos con un gran interés de conocer quiénes están escribiendo, quiénes están reflexionando en torno a las artes. Uno de nuestros objetivos es ese, ser una plataforma para difundir la investigación de personas que están recién egresando de posgrados o que de manera autodidacta han construido un saber y que quieren compartirlo, así que por supuesto que nos pueden encontrar, tenemos una página web que es edicionesmanivela.com que seguro podemos también poner los links en esta plataforma y también los libros, bueno, hay una distribución en librerías, están en el sótano, en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades de la República como Guadalajara, Querétaro, Puebla. Están también en otras librerías que no son cadenas, por ejemplo en Veracruz, en el puerto, se encuentran en la librería Mar Adentro, además de que es una librería muy bonita y acogedora para tomarse un cafecito. También se encuentran en la librería en Jalapa del IVEC, me parece que ahí ustedes pueden encontrar la primera edición, que es la versión impresa. Estamos en proceso de digitalización, así que, por ejemplo, el tomo uno, el de ¿Qué hace un artista? de la serie A, ya se encuentra en línea, ya lo pueden conseguir también en formato electrónico. Y esta serie, la serie B, se encuentra disponible a través de la plataforma de Amazon en formato electrónico, se puede comprar, también se puede comprar a través de iBooks y, bueno, podemos incluir estos links en esta grabación para que podamos, nos puedan encontrar y puedan visitar toda la información en torno a la serie y los puntos de venta. Pero, en general, bueno, pueden encontrarlos en librerías y, sobre todo, en librerías virtuales como Amazon. Muchas gracias, Minerva. Y te parece bien si, ya para enfilarnos hacia el cierre de esta presentación, cerramos con esta pregunta, una reflexión final, una pregunta que también sugería y sugiere Minerva para cada uno de ustedes, en el orden de intervención, ¿por qué consideran necesario realizar esta reflexión en torno a la educación de las artes? Y comenzaríamos con Luis y terminaríamos con Erika. Sí. Bueno, en mi caso, yo propongo revisar el propósito que es la educación de las artes y su difusión a través de las escuelas de pintura al aire libre y del muralismo, pensando quizás un poco en la problemática que tiene la educación de las artes en la actualidad. Digamos, en su momento, es decir, en los años 20, tuvo como propósito que el artista formara parte de la política cultural del país, apoyando con la creación del nacionalismo y la búsqueda de la convivencia armónica a través del arte, como mencioné con anterioridad. Sin embargo, había que preguntarnos, en la actualidad, ¿la educación de las artes tiene algún propósito más allá de ser una actividad recreativa? Como bien mencionó Aide para Vasconcelos, la educación contemplaba varios aspectos, desde la enseñanza de las primeras letras, la educación técnica, pero también la educación de las artes dentro del mismo nivel, por así decirlo. En ese sentido, las artes tenían un papel importante dentro del plan educativo, pero desafortunadamente se ha ido relegando y perdiendo terreno frente a otras materias que se le han considerado, por así decirlo, de mayor utilidad, ¿no? Entonces, al final, creo que al revisar este momento en la historia y la forma en la que se ha abordado la educación de las artes, invita, de alguna forma, a reflexionar sobre lo que estamos esperando o no de la educación artística en la actualidad. Y quizás también de la apertura de los propósitos que puede tener, como en los ejemplos que nos ha compartido Magdala o Erika, ¿no? Digamos. Gracias, Luisa. Ahí ve. Sí. Bueno, en el caso de mi artículo, creo que la importancia de hacer una reflexión sobre la educación de las artes también tiene que ver con la generación de públicos y también cómo a partir de cómo enseñamos las artes, cómo las comunicamos, ayuda o perjudica la creación de públicos de todo tipo, ¿no? hacia las diferentes expresiones artísticas, no solamente las consideradas bellas artes, ¿no? Y en el caso de, bueno, hablando un poquito más de la educación formal, también aprender un poco cómo ha sido la historia de las artes en la educación y nos damos cuenta que no ha sido la misma o no ha sido igual que otras materias que se imparten de forma más, este, pues, según esta utilidad, ¿no? y que siempre hay que tomar en cuenta el contexto de dónde vienen estas percepciones de la utilidad o no de una materia o no. Entonces, considero que es una buena forma de empezar a repensar cómo vamos a incluir las artes dentro del currículo sin que tengan un pedestal de las bellas artes, pero que tampoco se relegue a una cuestión meramente decorativa, como hay que dejar el salón decorado bien bonito o hay que hacer el bailable o simplemente, este, pues, como algo para relajarse, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a poder incorporarlas en una, en un formato que se pueda sistematizar en algunos casos y que también tenga este impacto, como lo tienen las matemáticas, las ciencias o otro tipo de materias? Muchas gracias, Aide. ¿Juan Pablo? Sí, pues, yo pienso en la educación artística desde dos perspectivas. Parece importante el arte, como en el ensayo que redacté. Pues, es una manera de aprender en sí, no aprender algo en particular, sino aprender un poco el todo. El arte es una práctica englobante que recubre todo y a partir de la cual nos permite aprender otras, o tenemos, nos abre nuevos caminos, nuevas maneras de pensar, lo que sea, ya sean las matemáticas, o la ingeniería o en español como redacción, pero también, y a mí creo que el gran reto de la educación artística es cómo pensar lo que no existe, es decir, porque lo que se trata es, como artista, es de crear algo, darle forma a algo, es decir, algo que no existe. Y allí es como que ya es como el gran reto, cómo se enseña algo que, cómo se enseña a crear algo que no existe. Uno puede enseñar a dibujar la figura humana, ¿no? Cuando en general uno toma estos cursos de pintura o a tocar la guitarra y los acordes. Pero ya como eso es simplemente ser un intérprete, que es un gran trabajo. Pero ya la creación, después, más adelante, la composición, darle forma a algo, este, a un textil, o una canción, o una instalación, pues es bastante más complicado y, pues, un poco buscarse en el tiempo hacia el futuro. Entonces, creo que pensar en la formación artística, pues, debe pasar obligatoriamente en pensar, pues, lo que no existe más que lo que ya se ha hecho. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Magdala? Bueno, yo, además de lo que ya comentaron mis compañeras, y un poco retomando la última participación de Erika, encuentro necesario seguir construyendo este tipo de ensayos, este tipo de publicaciones, porque en el caso de espacios como la UBA, como las FARO, como tantos espacios alternativos que hay en la ciudad y en otros espacios del país, la sistematización, el registro, la generación de memoria de estos procesos de trabajo, se me hacen muy importantes para que justamente vayamos dejando huella, vayamos dejando testimonio de lo que hemos hecho, al contrario de las academias, de las escuelas, donde esas memorias casi que son obligatorias, en los procesos de educación no formal, se van construyendo de una manera distinta, y a veces hay muchas cosas que se pierden en el tiempo y en el espacio, porque justamente no se escribe mucho al respecto, se concentran las energías en otros lados, entonces bueno, para mí me parece importante que quede registrado que hay un lugar en Milpa Alta donde mujeres se reúnen para hablar de ellas mismas a través del tejido, como que en Platelolco también hay un grupo de personas que están aprendiendo ciertas cosas y que comparten ese tiempo y ese espacio por el deseo de aprender, entonces de allí mi comentario para cerrar esta participación. Muchas gracias. Erika. Pues un poco va de la mano con lo que ya compartió Magdala, y algo que aprovecho para mencionar es que este pequeño ensayo, pues escribió un poquito con las experiencias previas a la pandemia, y creo que ahorita, o sea, como el año pasado que estuvimos a distancia, pues fueron otras experiencias, nos enfrentamos a elaborar material didáctico desde un lugar muy particular, y a las problemáticas que ya también mencionó este MINE, que tienen que ver con el acceso limitado a los medios electrónicos en ciertos espacios, ¿no? O que se prioriza, o sea, que algunas mujeres me decían, no me voy a poder conectar porque mi hijo tiene clase, ¿no? O sea, se prioriza unas actividades por encima de otras. Entonces, ahorita que ya hemos vuelto paulatinamente a lo presencial, pues están sucediendo otras cosas, ¿no? Primeramente, pues también los efectos de la enfermedad en el cuerpo está así impactante, ¿no? Así yo estoy todavía digiriendo eso de reencontrarme con la comunidad, pero en unas condiciones que ya no son las mismas, ¿no? Y que entonces ahora requerimos otras estrategias para ir acompañándonos, o sea, porque como ha mencionado Magdala, son espacios para acompañarnos, creación colectiva y una reflexión profunda de este momento tan importante y complejo que fue o que está haciendo, ¿no?, el COVID. Entonces, por ahí creo que vendrán otras reflexiones. Ojalá en tres o cuatro años estemos hablando de esos procesos que también estamos, pues que todos hemos enfrentado, todos y todas, y que entonces nos sitúa como un poquito, ¿qué dice Aidee, no? Como no es tan importante, ¿no? Así como que algunas, pues también no han ido porque están acompañando a sus hijes, pues en los procesos educativos formales, ¿no? Entonces, ahí ya eso es interesante también a seguirlo reflexionando, compartirlo y ver cómo otras compañeras, compañeros, compañeres lo están resolviendo, ¿no? Para irnos acompañando también ahí. Entonces, eso, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por sus reflexiones finales. Sé que mucho se queda en el pitero, Minerva, que esta charla da para replicarla y retomarla en el futuro. Pero bueno, ¿quieres agregar algo ya para cerrar esta charla? Solo reiterar el agradecimiento a LIBEC, a ustedes en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, el espacio, ¿no? Al programa Jueves de Libros, porque nos permitan compartir estas experiencias. Al final es eso, ¿no? Lo que buscamos. Tal vez la manera en que nosotros hemos vivido la enseñanza, en este caso de las artes, o la educación, el aprendizaje, el acompañamiento, la transmisión de saberes culturales y tradicionales, pueden ser de utilidad para otras personas. Entonces, compartir las experiencias, eso es lo que buscamos y agradecemos este espacio. Pues al contrario, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, pues, no dejo de agradecer su presencia virtual. Un gusto coincidir, conocerlos. Es bonito de pronto poner rostro a los nombres que uno va conociendo a través del texto, a través de los libros. Entonces, bueno, este espacio también tiene esa doble intención, difundir la publicación, pero también que el público conozca los rostros que existen detrás de esas ediciones. Y bien, pues, ahí lo tiene usted. Acérquese, por favor, a www.edicionesmanivela.com y revise usted el catálogo de publicaciones y la diversa gama también de actividades que realizan, porque tienen presencia tanto en ferias nacionales como en diversos proyectos internacionales. Es bueno, dese usted una vuelta por su sitio web y seguramente encontrará muchísimas sorpresas. Y bueno, solo recordarles que sigan también ustedes la programación que ofrece el Instituto Veracruzano de la Cultura en sus diferentes recintos a lo largo y ancho del estado de Veracruz en www.ivec.gov.mx. Pues les deseo a todas y a todos ustedes excelente tarde y nos vemos en el próximo jueves de libros. Hasta pronto.